Hola, cuéntanos un poquito de lecciones que ha sido. Ya sé que te han preguntado mil veces, pero ¿qué ha sido, qué has sentido hasta ahorita? ¿Ya lo sientes que has estado emocionada? Sí, bueno, sigo emocionada, seguimos muy contentos. Me parece que es importante que si no soltemos, no desigualdades de mente, que empieces, que es la oposición, ya va a ser la oposición. Y gracias a los dobles, ya con las que nos cuentan con otras partes del mundo, tienen todas las personas que están en China, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Brasil. Se habló de una parte dos, cuéntanos un poquito. Pues yo creo que es muy prematuro hablar de las dos. Ok, nos emocionamos todos y dicen, ya, las dos. Sí va a haber una dos, pero queremos que la uno tenga su espacio, cuando uno planea tener hijos, es decir, bueno, dijimos que el primer hijo tenga su espacio, que salga en DVD, que salga en la televisión, y después ya con el tiempo, en las monjas, que es lo que tuvimos para la primera película, poder, digamos, improvisar y tener un guión muy exquisito para la gente. Y podemos hacer un mejor proyecto de lo que fue la primera. Y esto toma tiempo, entonces yo creo que va a ser en los finales del 2014. A ver, para ir a buscar. Cuéntanos, ¿quiénes otros proyectos en puerta? Sí, por supuesto, ya empecé a filmar el lunes, la serie de Diego Luna y Daniel García se llama Niño Santo, los productores son cananas, una patagónica, mi personaje es una doctora, es un drama y me emociona mucho tener este tipo de personaje, es opuesto al de Barbie. ¿Crees que algo, crees que como lo de Niño Santo puede pasar en la vida real, puede ser real? Yo, por supuesto, creo que bueno, lo vivimos con el virus H1N1, cuando pasó todo lo del este, en que todo el mundo tenía que andar con tapabocas, y digamos, no se nos olvida que cerraron los cines, mismo las películas que se llamaban en ese momento, digamos, casi que se quebraron gracias a ese virus, entonces la serie empieza con eso, y luego también se unió un poco con la historia del Niño Fidencial.